Hola, muy buenos días para todos ustedes. Gracias por estarnos acompañando, por aceptar la invitación que se ha hecho por parte de la Universidad Industrial de Santander para hablar de un tema muy interesante y es el tema de el consumo, la preparación y consumo de insectos en la alimentación humana. La entomofagia es un tema apasionante que se ha venido tratando a lo largo de estas semanas en la Universidad Industrial de Santander desde diferentes tópicos, hablando desde el consumo, la preparación, todo el proceso que tiene el alistamiento de un alimento, de una proteína muy rica, tanto para animales, para consumo en animales, como también para consumo humano. Hoy seguimos hablando de este tema desde la Universidad Industrial de Santander. Es un espacio que ofrece el semillero Yascua, del programa de zootecnia en Málaga, Santander. Y pues bien, hoy tenemos invitados de talla internacional. Está hoy con nosotros el señor Cacé Oliveira, presidente de la Asociación Brasilera de Criadores de Insectos Alimenticios, fundada en el año 2015. Es biólogo y books cook, con posgrado en gastronomía y cocina de Brasil. Así, hoy estaremos comentando con él ese proceso que tiene para la preparación de deliciosos platos y muchas delicias más, precisamente con base en insectos. Pero antes de ello, le damos la bienvenida, el saludo al profesor Leonardo Avendaño Vázquez, quien es profesor de la Universidad Industrial de Santander, quien es la persona que viene preparando todo ese proceso, estas charlas, invitando a este selecto grupo de panelistas que nos ha estado acompañando en el transcurso de estos días. Así que, profesor Leonardo, muy buenos días. El saludo cordial para usted y de igual manera para todos los integrantes del semillero Yascua de la Universidad Industrial de Santander. ¿Cómo está usted? Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días a los que están ahorita en la página del Facebook en vivo. Bueno, muy buenos días, profesor Cazé Oliveira. Gracias por el convicción de la presentación. Yo creo que si hablamos devagar, yo creo que a gente va a entender. Yo creo que no hay problema. También creo que a gente que tiene alguna pregunta, si hace la pregunta en español, yo creo que el profesor Cazé va a entender también. Entonces, yo creo que no va a tener problema la presentación. Gracias de nuevo, profesor Cazé por aceptar este convicción. Bienvenido a la instalación de la Universidad Industrial de Santander, al programa de fisotecnología. De hecho, aparece para usted su presentación, que más que usted sabe lo que es. Bienvenido, profesor Cazé. Muchas gracias por su presentación. Vamos a hablar ahí un poco de portugués, español. Es muy bueno porque somos humanos, como yo llamo todos, somos humanos. Y si hubiera alguna cosa que, por ejemplo, si yo hablar errado, por favor, corrijanme, porque mi castellano, mi español no es muy bueno. Pero, pues, todo bien. Así que tú quieras, puedo colocar la presentación, ok? Está bueno, profesor. Voy a dejar que te comparta la presentación. Entonces, puede presentar, profesor. Ok. Un momento, por favor. Entonces... Está apareciendo para usted? Ah, a gente está viendo la presentación. Ok. Bueno, yo soy profesor Cazé Oliveira, biogastrólogo, porque tengo dos formaciones en gastronomía y pós-graduación también en gastronomía, pero también tengo formación en biología. Yo soy pós-graduado en gastronomía y cocina autoral por la PUC del Rio Grande del Sur, del Sur de Brasil. El PUC es la Pontifícia Universidad Católica. Y también soy profesor de la Cielba, que es Sociedad Internacional de Educación Líbano-Brasilena. Soy profesor convidado del curso de gastronomía sustentable del Instituto Federal Campus São Paulo. El actual presidente de la ASBRACIA, asociación brasileña de criadores de insectos alimenticios. Sí, tenemos una asociación en Brasil y el mercado de insectos brasileños es muy importante para nosotros. Estoy aquí hablando para el programa de zootecnia, de la sede Málaga de la Universidad Industrial de Santander. Hoy nos vamos a hablar del arte de preparar insectos para el consumo humano. Porén, el gran mercado aquí en Brasil es el mercado de alimentación animal, muy importante para todos de la zootecnia. Es claro que también la zootecnia no va a trabajar solamente con alimentación animal, también va a haber las técnicas para trabajar con alimentación humana, la creación de animales para alimentación humana. Bueno, vamos a hablar del artecnia, que es la historia de Bugs Cook. Desde pequeño tengo los insectos alimenticios en mi historia. Mi padre producía y vendía dulces preparados por él mismo y mi madre cocinaba para sus chefes. Yo soy de una región de Minas de Gerais, una parte de Brasil, que tiene en su gastronomía las hormigas, como la región de Santander en Colombia. Bueno, desde que tenía 7 años, yo ya tenía dulces, aprendí con mi madre, con hormigas, y las vendía principalmente en la época de Tanahuras, porque esas hormigas son de una especial época del año, la época que se inicia las chuvas. Creo que dio para entender un poco. ¿Vocés están me oyendo? Sí, estamos oyendo. No sé si las personas tienen alguna pregunta ahí o quieren... Ok, podemos hacer de esta forma. Si ustedes quisieran preguntar también, fiquen a voluntad. No hay problema. Yo estoy viendo en el chat, parece que tiene tres personas preguntando. Entonces, si quieren preguntar, déjame ver en el chat. Ah, está. No, solo bienvenido, profesor. Todo está bien. Entonces, tranquilo. Acá, yo voy a colocar algunas, por ejemplo, fotos de época de Tanahura, que en algunos lugares de América del Sur se llaman hormigas culonas. Entonces, aquí, ¿no? El preparo de la Tanahura. Y acá, ya más, un prato más elaborado, más con las formigas de Amazon, Amazónica, de floresta Amazónica. Bueno, yo trabajé en bares y restaurantes en São Paulo y también en el litoral del Brasil, en Ilha Bela. Una isla, una bela isla. Aliás, ¿no? El nombre de la isla se lleva de Bela, que es bonita, hermosa, una isla. Y trabajaba, yo cocinei en algunos restaurantes de alta cocina. Acá llamamos de alta gastronomía. Uno de estos restaurantes, ¿no? Duas estrellas no Guia Michelin. En 2008, yo conocí este The Bug Chef. Es un americano, David George Gordon, es su nombre. Y David George Gordon, es este señor. Y ustedes van a ver por mis antenas de mi chapéu, ¿no? De mi chapéu de cocineiro, que esta es una antena. Esto fue inspirado en el chef David George Gordon. Porém, David George Gordon, él cocina no solamente con insectos. David George Gordon cocina con aracnídeos en general, que son los escorpiones y otras aranhas y otros aracnídeos. Pero yo cocino solamente con insectos. Entonces, en 2008, yo criei y registré este personaje. Lo llamamos de personaje, ¿no? Es algo que usted coloca en sus aderezos para traer al público, principalmente las crianças, de forma lúdica y también seria. Porque usted es un profesional y necesita mostrar esta seriedad. Entonces, el bug's cook, básicamente, es un cocineiro de insectos. No, no gusta de ser llamado de chef. Chef, sí, tiene momentos en que yo chefio la cocina. Sí, ahí me llaman de chef. Pero, en la mayoría de las veces, gustamos de ser llamados de cocineiros. Acá, es un ejemplo de un festival que fui y cocinei como chef para los presentes. Acá tenemos un gran biólogo brasileño, muy conocido como Selvagem. Y fui cocinar en su casa también para este gran biólogo. Y acá es el propietario de este restaurante dos estrellas en guía Michelin, Michelin. Bueno, la historia del bug's cook también se parte para varios programas de TV en Brasil. Por ejemplo, las nuestras principales redes de televisión, la red Globo, en varios programas. Ya participeí en la Globo. Por ejemplo, en TV Record también es una de las ancoras en Brasil. También participé de la TV chinesa y de la TV francesa. Y también BBC Brasil, que no coloqué acá. Pero aquí hay muchas, muchas informaciones sobre mi trabajo. También participeí de varios congresos en Brasil. Y también de Venlo, Holanda, que es un gran polo de insectos para alimentación. Acá es una modelo brasileña, que también cocinei para un programa de TV, en el cual ella participaba. Y esta otra también cocinei en su YouTube, su canal de YouTube. Creo que está dando para entender bien. ¿Es eso? Es eso, profesor. Está bueno, está bueno. Está bueno. Si tuviera alguna pregunta, por favor, pueda hablar. Aquí en Brasil, hablando de congresos, en 2019, realizamos el primer congreso brasileño sobre alimentación humana y animal y el segundo simpósio de antropoentomofagia en la Universidad Federal de Montes Claros, Minas Gerais. Acá, nosotros utilizamos más el termo antropoentomofagia. Porque, solo un minuto. Este termo antropoentomofagia fue incluido por un maestro, un gran amigo y profesor, el Dr. Heraldo Medeiros. Este es el libro del Dr. Heraldo Medeiros. Heraldo Medeiros Costa Neto, está el nombre del profesor, que en 2019 hizo este primer simpósio y, diez años después, hicimos el segundo simpósio. El profesor Heraldo Medeiros es el único brasileño que fue convidado por la FAO, que es un órgano de la ONU, para integrar un grupo de estudiosos para, en 2012, eso, para que se fizesse un estudio de cuál alimento sería más importante para contribuir con la seguridad alimentaria del mundo. Y ellos llegaron a la conclusión que los insectos son un gran contribuente para contribuir con la seguridad alimentaria del planeta. Y en 2013, la FAO lanzó el alerta de que la seguridad alimentaria mundial estaba amenazada. Y aún está, no conseguimos, todos saben de eso. Cerca de un bilhón de personas en el planeta pasan fome, aquella fome crónica. Entonces, es muy importante la contribución de los insectos para eso, para ayudar a contribuir en la seguridad alimentaria. Bueno, en 2015, nos fundamos la Asbracia. Antigamente no tenía un A al final, y ahora colocamos, que antigamente era Asbracia, y ahora colocamos el A de alimenticios, porque muchas personas, criadores de todo tipo de insectos, porque insectos son el mayor grupo de animales del planeta, entonces, muchas personas nos procuraban. Y colocamos la Asbracia, Associación Brasileira de Creadores de Insectos Alimenticios. Y actualmente soy el actual presidente. En 2019, como dije anteriormente, nosotros tuvimos este Insetec. Como pueden ver, fue un gran suceso. Y tuvimos representantes de cinco países diferentes. Latinoamérica, bien representada, con representantes de Chile, Argentina, de otros países también, y Europa. Y tuvimos personas de lugares también muy diferentes, Portugal, Escandinávia. Entonces, eso muestra que el tema de insectos es muy importante para el mundo, no solamente para América Latina y para el Brasil. La Universidad Federal de UMG, UFMG, es muy importante, porque tiene un buen curso de zootecnia. Entonces, nos recibieron muy bien y son grandes parceiros de este tema. Lá también tienen varios profesores que trabajan con esto. Y acá tenemos también, aquí después voy a mostrar, Dr. Diego, Dr. Júnior, y también esta Dra. Vivian Sandoval, que es una entomología de Colombia. Y hoy ella está trabajando en Australia. Acá tenemos varios personajes en entomología y también personas de varios países. Bueno, en Brasil, el consumo de insectos se divide en cuatro principales grupos. El primer grupo son las populaciones tradicionales o llamamos de remanescentes, porque las culturas de estos remanescentes ya están modificadas, pero las populaciones tradicionales aún sobrevivieron en las regiones más distantes de las grandes ciudades. Y, por ejemplo, esta señora, Dona Brasil, lleva el nombre de Brasil en su nombre, Dona Brasil, es una persona muy importante para nuestra gastronomía, principalmente esta gastronomía antropóentomofágica, porque Dona Brasil inspiró a los grandes chefs del mundo. Por ejemplo, los nórdicos de Food Lab de Escandinavia, laboratorio, Food Lab, vieran para Brasil conocer Dona Brasil para llevar la hormiga de la Amazónica para su país. Y también voy a hablar de aquí a poco sobre los chefs importantes brasileños. Alex Atala también se inspiró en Pratos de Dona Brasil y llevó los insectos. Este Alex Atala, creo que ustedes deben conocer. ¿Conocen? ¿Ya oí o hablar de Alex Atala? No, estoy viendo Chávez, no. No, por eso no. No, a gente no conoce. Voy a presentar que no. Sí, sí. Porque Alex Atala, en Brasil, es considerado uno de los principales chefs de la gastronomía brasileña. Por eso, en la gastronomía de los insectos, él solo trabajó con apenas una hormiga, que es esta hormiga que llamamos de hormiga capim limón, que es de la que tiene un sabor de limón cítrico. Entonces, Alex Atala elevó la gastronomía brasileña a un patamar de alta gastronomía. Es muy conocido en Brasil, en esta área de gastronomía. Entonces, si Dona Brasil, hasta hoy tiene su restaurante en la región amazónica de Manaus, bien más para encima, próximo de la divisa de otros países latinoamericanos. Un minuto. Entonces, Dona Brasil inspiró todos estos chefs. Muy importante hablar sobre Dona Brasil. Acá también tenemos este plato tradicional de muchas regiones del noroeste de Brasil. Este llamamos de bicho de coco, que es un coleóptera, paquímeros nucleórus. Es una larva gran que vive dentro del coco y tiene un sabor muy maravilloso, incluso si comemoslo vivo. Nos, de la gastronomía, no nos aconselamos a comer nada vivo. Poucas culturas comen animales vivos. Entonces, no nos aconselamos. Pero, si experimentamos, parece un óleo de coco. Y también, acá en Brasil, acredito que como en la región de Santander, en Colombia, acá llamamos de tanajura, y sá, son hormigas grandes, gigantes, llamamos hormigas gigantes, y es muy importante, no solo para la economía local, y es claro que, como dije, es una hormiga de época. Apenas ahora, en época de chuvas, por ejemplo, de setembro a marzo, ellas comienzan a aparecer porque van a salir de su casa para poder establecer una nueva familia, una nueva colonia. Entonces, es en ese momento que ocurre la coleta, y ese es un prato muy apreciado en el Brasil. Y en algunas regiones, como en São Paulo, en la región del Valle del Paraíba, existen restaurantes que colemla en esta época del año, congelan, y ofrecenla para sus clientes el año todo. Bueno, básicamente, estos dos, este, y la tanajura, son animales de coleta. Coleta quiere decir que vas a la naturaleza y apanhas este insecto. Entonces, para la zootecnia, es un desafío muy grande, porque el para la biología también, no hay, no se consiguió hasta ahora crear esto. Apenas pequeñas, vamos a decir así, experiencias en laboratorios. mas, para la alimentación, precisamos de gran volumen, y estos dos no, no atingen el patamar que necesitamos. Y también, hay un problema muy importante que precisamos resaltar, dos, alias. El primero, que si você incentivar el consumo, va a acontecer de, si la populación inteira quise comer, puede ser llevar a una extinción o algún problema, con la reproducción de ellas. Y el segundo problema, es que son animales coletados de naturaleza. Entonces, debemos utilizar las técnicas gastronómicas, como esta, de temperatura, de cocinar con óleo quente, hacer este tipo de plato, para que no tengamos problemas, lavar, higienizarla muy bien, para que no tengamos problemas con cualquier patógeno. gastronómicos. Bueno, ahora, el segundo tema, el segundo, vamos decir, grupo, que se alimenta, como dije, cuatro principales grupos, este grupo son de grandes chefs, están en restaurantes de alta gastronomía, y no son accesibles para la mayor parte de la población. Por favor, me fala cuánto custa un prato caro en la región donde ustedes están, en un buen restaurante. Bueno, alguno de los participantes quiere responder, el profesor pregunta, por favor, alguien le puede decir cuánto cuesta un prato de comida de los más caros aquí en esta región. No sé si alguien nos puede decir o puede hablar, nos puede comunicar. sí, bacana, si tiene telespectadores, Víctor Alejandro ahí o otros, fala para mí, cuánto cuesta un prato en alta gastronomía de Colombia, por favor. ¿Cuánto cuesta? Puede ser en dólar, dólar. si quieren dólar o si quieren en pesos colombianos, cuánto cuesta. No, dólar es el mejor porque ahí fica la misma cosa en Brasil. Yo puedo participar, buenos días, muchas gracias, obrigado, ¿qué sé? Puede hablar, Sergio. Bueno, profe, yo creo que digamos, si vamos a comprar en el mercado colombiano por mercado libre, es alrededor de, pues como un snack, ¿no? Como un paquete, sí, sí, es alrededor de 100 mil pesos colombianos. Yo estoy haciendo por mercado libre, que es como los proveedores más directos, digamos, que tenemos acá porque no hay tiendas o no he conocido tiendas. No sé si Cacé con su experiencia conoce algo más, pero por ejemplo, sé que en México y en dólares se pueden conseguir como a siete dólares si no estoy mal, algo así. No, no, Sergio, yo estoy diciendo en platos, ya en restaurantes preparados, no es el insumo. El insumo, uff, quiero decir el plato en restaurante de gran chef alta gastronomía. Ah, bueno, yo en Bogotá conocí uno que se llama, ahora se ha olvidado el nombre de restaurante, se llama, pero venden una ensalada con unas hormigas amazónicas, creo que son las que tú dices que tienen como un sabor a limón. Sí, sí, eso mismo, limón. Sí, muy rico y pues el plato estaba como en 50, 50 mil pesos colombianos. ¿Qué da en dólares? Pero era un topping, las hormigas eran un topping, solamente, no era el plato principal, ya, no eran tajanuras, sí. Sí, sí, entendi. Por ejemplo, voy a mostrar este acá, oh, esto es un dulce, la sobremesa, ok, no era el plato principal, con dos hormigas, ok. Este plato acá, el dólar está para real en torno de cinco, ¿sabes? ¿sabes? Un real, cinco dólares. Este plato, no, no de ese bancero, ese es un, dos, más, vamos a supor que, que cuesta en torno de, vamos a colocar cinco dólares, por ejemplo, un, ¿sabes? bolachita de esa, cinco dólares cuesta 25 reales, más o menos, el plato completo, ¿sabes? ¿sabes? Es más o menos 10 dólares, entonces, es ese un, ¿sabes? tiene ese otro chefe que falei, ¿sabes? 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 La tradición alimentar de algunas etnias indígenas de la región amazónica, especialmente los banívas. La utilización de hormigas como ingredientes ha sido profundamente estudada pelo chefe Alex Atala y ven sorprendiendo chefes y críticos gastronómicos de varios países. Este ya el precio es muy más, muy acima de que la mayoría de la población puede pagar. Entiende, Sergio Bolívar, o que quiero decir, es muy caro. Sí, entiendo, entiendo. Sí. Entonces, para, ¿voces estudiantes de zootecnia? No, soy también profesor de universidad. Ah, bacana, bacana. Ah, ok, bacana. Entonces, es muy difícil, para, por ejemplo, los profesionistas de zootecnia trabajar para un producto que es muy especial y muy selecto, quiere decir, un público muy pequeño va consumir esto. Por ejemplo, acá, por ejemplo, nos hablamos, este es más conocido que Olivier Anquier. Olivier Anquier es un francés que vino para Brasil de pequeño, se apaixonó por gastronomía y cultura brasileña, casóse acá, tiene hijos acá, entonces, él es muy importante también en la gastronomía, y este es el sitio de Olivier Anquier, que él habla de la farofa de Isá, que es esta hormiga, no esta hormiga capim-limón, esta es la tanajura. también tenemos acá algunos otros, Jambú es un restaurante de Leandro Núñez, del Distrito Federal, donde están políticos brasileños, que es Planalto Central de Brasil. También tenemos este otro, Felipe Schadler, que tiene un restaurante que se llama Obanzero, que este es prato, es receita de Felipe Schadler. También tenemos esta que se llama Andrea Pimentel, es una chef también, profesora de gastronomía, y trabaja en Sistema Brasileiro de Televisión que es SBT, y hace un programa que se llama Prato Secreto. O sea, los participantes de la mesa que irán comer insectos no saben cuál insecto o cuál prato irán comer. Si quiserem procurar en YouTube, van achar, el nombre de ella es Andrea Pimentel. Y acá soy Joe, ¿no? Bugs Cookie, como falei, es un personaje criado para trazer en esa cuestión de insectos y como dice Bugs Cookie, cocinero de insectos. Entonces, acá ya tenemos varios porque yo tengo un curso de gastronomía que ensino la cocina con insectos, también la parte de creación. Vamos la bueno, el tercero grupo son principalmente escolas de gastronomía. Acá apenas algunas de las escolas, mas hay una gran procura creciente para introducir los insectos en la gastronomía. Por ejemplo, esta es una renomada escuela brasiliana, SENAC. SENAC es una entidad, se llama Servicio Nacional del Comercio. Entonces, ellos tienen muchos cursos voltados para el comércio y el curso de gastronomía de SENAC es uno de los más concorridos e importantes del país. Como pueden ver, del lado de SENAC, esta escuela, creo que ya deben haber escuchado hablar, Le Cordon Bleu. ¿Vos conocen Le Cordon Bleu? ¿Leonardo? Yo no, yo no. El profesor está preguntando si alguien participante quiere decir si conocen esa escuela de Le Cordon Bleu. Es el tercer grupo que nombra el profesor Gasset, que él dice que el comercio de insectos se establece en cuatro grupos, vamos en el tercer grupo y este tercer grupo son escuelas de gastronomía y mi profesor Cazet está preguntando si alguien conoce esa escuela, por mi parte no lo conozco profesor Cazet y por el chat no veo que nadie tampoco la conozca. Ok, sí. Matilde, profesor Matilde Lina Sarmiento dice es una academia de gastronomía francesa, tengo entendido. Sí, Le Cordon Bleu es la más importante escuela de gastronomía francesa, tiene solamente en otros países, pocos países del mundo, pero en Brasil sí, dos unidades, São Paulo y Rio de Janeiro. Creo que Rio de Janeiro es más fácil de conocer y en China tiene una especialización en insectos comestibles. Si quiser transmitir para presentes, yo agradezco. acá también, la Escuela Brasileira de ecogastronomía, eso es un tema muy importante porque ecogastronomía es aquela gastronomía que es muy buena y muy importante para la preservación de naturaleza. Esa es una propietaria de la Escuela de ecogastronomía. Bueno, el cuarto grupo puedo hablar para ustedes que somos todos nosotros en Brasil como en Colombia y creo que los productos industrializados aquí, la mayoría de la población brasileña, excepto los indígenas, incluso así, algunos ya tienen su cultura modificada, proban de los insectos industrializados y todos aprobados pelo nuestro órgano Anvisa, que es nuestro órgano gubernamental que regula la producción de alimentos en Brasil. Acá, por ejemplo, las mazanas de Colombia tienen este brillo, esta cera? Fala para mí, Leonardo. Cera en frutas con más protección. No, ainda no, no sé si el profesor Sergio él sabe, profesor Sergio, tú sabes, tú estás haciendo algún trabajo de transformación, ¿cierto, profe? Sí, más, no, 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 protege las frutas en la Colombia, protege ela. ¿Entiende? ¿Cómo que para durar más en la praterera de supermercado? El profesor está preguntando cómo aquí en Colombia se protegen más las frutas para que duren más. ¿Alguien de los participantes quiere hablar por el chat? Algunas veces yo tengo conocimiento, profesor Kassé usan cera de abejas. Pero la cera de abejas es un protector para tener más, que duren mucho más las frutas aquí en Colombia. Sí, entonces, como dices, viene de un insecto y son ampliamente aceptos para la población. Acá también, todos estos productos, yo creo que en Colombia tienen bolachas, gelatinas, yogurte, geleas, ketchup, quesos, ok? En Colombia tienen todos estos productos. Sí, galletas, gelatinas, yogurte, mermeladas, mermeladas, exactamente. Entonces, cuando viste los productos, vean que para colorir el producto necesita un colorante. Entonces, tenemos dos situaciones, el colorante natural y el químico. Este es el colorante natural más utilizado en el mundo y es mejor para la salud humana. También acá, todo tipo de salsichas, salsichones, también tiene este colorante. Yo voy correr un poco más por causa del horario, ok? Bueno, en el mercado nacional de Brasil, precios están muy altos y hay mucha informalidad. Informalidad es aquella empresa que no es registrada que venden en mercados paralelos. Pero hay un aumento constante y productos de alimentación humana solamente artesanales por en cuanto. Y la China está entrando en el mercado brasileño. Aquí hay dos situaciones. La Hakuna es una empresa que está haciendo para alimentación humana en Brasil. Y aquí es un importador de tenebros para alimentación animal. Los zootecnistas necesitan en Brasil encontrar mejores maneras de crear en escala para competir con este mercado chinés. La cadena de insectos básicamente llamamos biofábricas. Biofábricas normalmente hacen abate y procesamiento en misma planta. Actualmente crian y abaten en mismo local sin plantas separadas. ¿Eso es algunos modelos de criadores brasileños en cajas o apartamentos en gavetas? ¿Alguna pregunta cuanto a eso o no? El profesor casi está alguna pregunta respecto a intervención? Tranquilo, tranquilo. No. Vamos lá. Yo creo que los insectos alimenticios para serem aceitos pelos consumidores hay dos caminos. Entrar para la industria alimenticia en forma de productos procesados y también a través del ensino de gastronomía como yo faço para que los nuevos formantes tengan acceso a ventajas de este tipo de alimento y utilizan su criatividad artística para llamar atención de sus comienciarios de sus clientes. Ahora voy a hablar un poco sobre cases de su 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 evento que se llama Smorgasburg Smorgasburg es un evento es la mayor feira de comida de rua del mundo comida de rua es aquella comida que se fala en las ruas de la ciudad y nosotros y mi equipo preparamos un cardápio especial para Smorgasburg por ejemplo en dos días de feira tuvimos un público de 100 mil personas fue mucha mucha mucho buena esta feira y ella ocurre una vez por año en el Brasil y en Brooklyn en Nueva York Estados Unidos en Smorgasburg teve bastante ¿vos saben que son filas interminables filas? Sí aquí el profesor está diciendo que si saben que son filas interminables es colas de gente para comer eso eso es eso imagina si mucha gente comiendo para comer buggies entonces para mí fue una gran sorpresa y también la afirmación de que hay un gran potencial para los insectos entonces estos son algunos platos que preparei para Smorgasburg llamamos de finger food que son porciones pequeñas para comer con las manos aquí algunos cases de suceso también vos se precisa preparar platos más diferenciados para atraer el público acá todo tipo de receitas muy importante nuevamente la tanajura y otros tipos de receitas que se precisa incluir los insectos nos llamamos acá que los insectos son buenos para introducir en cualquier gastronomía sea colombiana italiana americana o cualquier otra gastronomía se consegue introducir los insectos por ejemplo esta es una pasta una masa con farina de grigios entonces una burrata que es un queso italiano y también una receita muy buena y también puede colocar en los acá llamamos de sorvetes que son los ice yo llamo de ice burgers con dulces es muy bueno y hay una buena aceitación en Brasil gracias hola quien habló Sergio si si daqui a poco voy a un poco sobre eso pero es una cosa muy buena aquí también inovar creo inovar hacer cosas diferentes productos locais y sabores massificados sabores massificados son aquellos que hay en cualquier parte del mundo por ejemplo en Colombia debe ter cheddar debe ter por ejemplo sabores que se tienen en toda parte del mundo coca cola esas cosas que son sabores massificados que llamamos acá en Brasil hizo hicimos una cachaça cachaça ardiente lo hacen de anís allá lo hacen más de la caña de azúcar en algunos países por ejemplo en México existe la tequila la que es producida no con cana de azúcar por eso se llama agua ardiente entonces eso es un camino para los insectos también trazer para la cultura por ejemplo ese es un dulce acá chamamos de beijinho y también brigadeiro creo que Colombia también debe tener dulces que se possa colocar un insectito para llamar la atención del público y también utilizar su imaginación para criar nuevos productos es muy importante en Colombia quien quer entrar en el mercado de insectos esta criación de nuevos productos por ejemplo estos dos productos llevan mi nombre nombre de mi marca Bob Spook una con Grillos otra con Tenebrio Choco Grillo Choco Choco Grillo y Choco Nebrio entonces esto que necesitamos hacer por ejemplo este Choco Grillo ya es una parcería con la chef Andrea Pimentel entonces necesitamos hacer desarrollar nuevos productos y una cosa muy importante que nos llaman de finger food que comer con las manos comer con los dedos para una primera experimentación porque si llevar las personas para el restaurante y colocar un plato muy grande por ejemplo de cucarachas creo que pocas personas van experimentar ¿Vos comerían cucarachas en un prato muy grande en restaurante si o no? Yo no la verdad Mas un chocolate si correto un chocolate si tranquilo como Sergio Bolívar también vio aquel otro que es sorvete ¿no? ¿sorvete que se habla ahí también? Sí puede ser un helado o postre eso tranquilo con un grillo encima el grillo si ustedes deben lembrar está en la cultura mundial en la Biblia en casi todos los escritos religiosos falan del gafanhoto que es la parente del grillo tranquilo también bueno tenemos que mostrar los insectos más do que solamente el sabor la gran vantagem de los insectos alimenticios es su característica de acrecentar aporte nutricional con sus inúmeras propiedades ¿saben cuáles propiedades nutricionales y ambientales tienen los insectos? ¿sí o no? digamos que nutricionales para mi caso si alguien de los participantes quiere hablar digamos que nutricionales para mi es carácter por ejemplo proteico y otro nutricionales muchos de de las propiedades que tienen los insectos pues son benéficos para la salud si exactamente por ejemplo minerales casi exacto vitaminas también algunas vitaminas como la vitamina c exacto ómegas ómegas sí ácidos grasos mono y poli insaturados sí buenos para la salud sí entonces en la gastronomía tenemos que pensar en productos más sustentables y que tengan ese aporte nutricional por ejemplo la proteína de los insectos es de buena y rápida digestión entonces entonces usted puede utilizar para antes y pós treino que es las personas que quieren treinar ok educación física muy importante y tenemos que pensar en productos más sustentables en menor espacio en menor tiempo de producción y los insectos cumplen esa función por un planeta mejor yo creo que cumplo mi función como ser humano de ayudar mi planeta no podemos más en gastronomía o en cualquier situación de nuestra vida dejar problemas del planeta para atrás incluso creo que Colombia tiene muchos recursos naturales incluso en estos lugares necesitan importante pero también ya voy cerrar falta 5 minutos ya estoy casi cerrando todavía necesitamos elaborar platos como obras de arte este es el nombre de esta charla que es la arte de preparar estos platos pues nuestros comensales que son nuestros consumidores quienes van comer nuestros platos además de alimentarse por su boca también se alimentan por la alma porque la comida nuestro alimento nos hace bien para nuestra digamos la forma física y también para nuestra alegría para nuestra alma y también comen con sus ojos como ustedes viran cuando se olja el plato y es bonito entonces eso es muy importante por eso ahora yo y voy por llamamos esta parte de la charla de la sesión de la provocación la provocación como ya dice eso es un chocogrillo y choconébrio con cacau de la Amazónia con cacau de las regiones brasileiras productoras de cacau de produtores familiares ahí platos como ese que también van chocolate morangos y otras cosas más acá tenemos por ejemplo olha solo ese plato ese es una receita muy aceita por la gran mayoría de los consumidores que es yo chamo de buggies ancestral porque tiene el grillo que es mismo parente de gafanhoto de biblia y de otros textos bíblicos acá tenemos por ejemplo damasco que también es una fruta muy antiga de la historia mel mel de abelhas y pimenta rosa una pimenta es muy bueno acá ya mostré que es el plato de cocina italiana este acá también un dulce con las hormigas acá con tenebros a gente hace pequeñas porciones y acá un risotto este tiene las cucarachas este ya es más no gosto mucho de trabajar con las cucarachas más más es muy bueno bueno voy mostrar el próximo slide por ejemplo en restaurantes de la alta gastronomía acá también lecord jura 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 bueno voy para la finalización muy importante ¿vos gustaron de esta provocación? sí gustaron muy entonces muy importante ¿deó vontade de experimentar? Sergio Bolívar y Luis Amendano gustaron mucho voy para Brasil a experimentar vamos marcar yo voy a la Universidad Industrial de Santander hacer una presentación al vivo para ustedes ¿cómo va a ser profesor? puede marcar que yo voy entonces es muy importante toda alimentación o desculpa Sergio puede hablar no no sigue sigue tranquilo 2022 vamos a Colombia yo tengo algunos amigos en Colombia y será un prazer cocinar para ustedes que prazer obrigado profesor aquí a gente espera ok conta con nos vamos combinar conta con nosotros entonces es muy importante siempre hablar para las personas lo que están comiendo porque pueden haber personas alérgenas a todo tipo de alimento aquí por ejemplo huevos harina leche que son las manteigas todo tipo de alimento puede presentar alergias para algunas personas y como el insectos es considerado el nuevo alimento el alimento del futuro las personas precisan ser informadas entonces individuos que tengan histórico de alergia a marisco y frutos del mar pueden ser alérgicos a insectos comestibles por todavía preciso dejar claro que nos llamamos de homología que es la proximidad la similaridad que insectos tienen con mariscos productos del mar es muy próxima más dejando claro aquí por ejemplo solamente la periplaneta americana ya oíram falado periplaneta americana la cucaracha común no que aproveite eso la cucaracha que vive en el esgoto en lugares sujos esa es la que más tiene olha acá similaridad con el camarón que es conocido acá en Brasil como la cucaracha del mar no sé en Colombia ¿no? Mas acá el camarón es conocido como barata del mar diga Sergio no no sabía que le decían la cucaracha de mar al camarón allá acá no pues yo no he escuchado eso no sé si el profe si no en realidad hay camarón aquí no lo conocemos aquí aunque aquí hay dos regiones que producen camarón en la región atlántica y en la pacífica no conocido como la cucaracha del mar no 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 si hay que estoy participando pero lo interesante es ok porque puede hablar Sergio puede hablar disculpa ese es el porcentaje de similaridad en cuanto a contenido nutricional o no 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 alegenos ok es una es una tropobiosina que es una proteína alergénica si ok esa es la similaridad entonces si você come el camarón tiene que tomar cuidado en comer la cucaracha principalmente otros insectos como grillos tenebros precisa hacer más estudos mas la similaridad es bien menor por ejemplo hay personas que tienen alergia de comer por ejemplo carne de boi carne de vaca carne de bovinos entonces es muy importante alertar quien va a comer que es un producto nuevo y para comer comer devagar y con pocas porciones para que no se apresente el problema bueno ahora voy a terminar mi presentación gracias al humano Leonardo Avendano a la Universidad Industrial de Santander por el convite de estar aquí con con vocês a Janaina Quimpara da Embrapa que es un órgano gubernamental Janaina es muy importante también nuestra área de pesquisa y la profesora Vivian Sandoval que es una colombiana entomologista que también como profesora vive en Brasil y actualmente está en Austrália trabajando con los insectos alimenticios para ustedes tener una idea Austrália es un gran país con muchos brasileños ganando dinero trabajando con insectos alimenticios entonces eso es mi contribución para ustedes y si tienen alguna pregunta por favor fiquen a montando bueno mucho obrigado profesor muchas gracias por su presentación yo no sé si algunos de los participantes o por el chat de facebook tienen algunas preguntas aquí en el chat profesor hay unas preguntas que voy a hacértelas para para que tú tengas la respuesta como yo sé que tú entiendes el español si uno lo hace bien despacio entonces te lo voy a decir en español para que los demás también entiendan tranquilo y cualquier cosa pues ahí estamos dice una pregunta es de dónde más o menos o cuál es tu experiencia en el cultivo de los insectos que usas para tus dietas para tus recetas de dónde provienen cuál es la experiencia buena pregunta inicialmente yo compraba los insectos de otros productores acá en Brasil tenemos productores con la calidad y sanidad alimentaria más después de cierto tiempo yo comenzó comencé a criar mis propios insectos para tener más seguridad para pasar el consumidor final entonces yo tengo una criación que crio gritos principalmente yo crio los tenebrios que es una especie que también tenebrio fue liberado ahora por toda Unión Europea como el primero insecto para la alimentación humana en toda la Europa entonces mi criación atende los padrón sanitarios y también es registrada en órganos ambientales del Brasil entonces para eso yo crio para tener mi propia seguridad alimentaria cuando hacen los platos con cucarachas de donde provis entonces también lembrando que las cucarachas que usamos en la gastronomía no son ese tipo de cucarachas que la mayoría de las personas conocen no es la periplaneta americana son cucarachas especiales para la gastronomía pero yo no gusto trabajar con cucarachas porque las cucarachas asustan las personas si usted quiere que tu pato sea aceito no trabaja con cucarachas por en yo gusto a veces de trabajar con cucarachas más procesadas en forma de harina y también esas cucarachas también son de mi creación no compro esas cucarachas de otras personas para tener la seguridad una cosa importante que preciso hablar para ustedes que antes de você abater levar a muerte los insectos usted necesita dejar 24 horas en jejum sin alimentación para que limpie toda su parte interna y después usted diminue la temperatura congela y después ainda lleva para gastronomía para utilizar las técnicas que llamamos de calientes frituras y otras técnicas para no tener cualquier problema con patógenos otra pregunta profesor matilda matilda lina nos pregunta con que alimenta a los insectos que cultivas muy importante esta pregunta porque la alimentación saludable depende también de una fonte de alimentación saludable para para los insectos tenemos dos opciones inclusive de alimentar los insectos con productos orgánicos entonces usted va a tener una finalización de tus productos más orgánicos posible por por ejemplo la gran mayoría de insectos de la cadena industrial de las biopábricas son alimentados con farina que son las harinas floculadas precisan ser floculadas para poderem porque la boca de los insectos tienen como si fosse trituradores entonces precisan ser farinas floculadas y también mis insectos por ejemplo se alimentan de mazanas cenouras beterrabas abóboras y otros vegetales que son muy importantes para el aporte nutricional de los insectos entonces todos tienen una alimentación mejor que muchas personas humanas por ahí pregunta Matilde también y esa alimentación puede cambiar el sabor final del insecto si es muy importante porque podemos por ejemplo en este periodo de abate de 24 horas acrescentar ervas creo que no sé qué ervas tiene por ejemplo en Colombia pero aquí en Brasil hay muchas hervas del Mediterráneo por ejemplo no sé si hay varias pimientas la Colombia debe tener pimientas también y ahí en este periodo que llamamos de abate porque se acrescenta estas ervas manjericão por ejemplo y los insectos van tener en su trato eso y que va a dar un sabor después diferente cuando se come el entero pero lembrando que la gran propiedad de los insectos son la parte nutricional porque no tiene mucho sabor característico muchos de ellos lembran por ejemplo varias especies de castanhas como se llama amendoim en español maní eso muchos lembran el maní y otras castanhas de la región amazónica por causa de este tipo de alimentación si profesor Cacet otra pregunta aquí dice o como o uno como puede llegar o nos puede compartir alguna receta fácil para preparación de insectos para nutrición humana donde conseguiría una de esas recetas fáciles así si claro yo así voy hacer una broma una brincadeira con ustedes los chefes guardan sus recetas con las siete chaves en el cofre sí no no hay problema es muy fácil para gran mayoría no sé quién es esa persona que preguntó si está aquí ahora con con nosotros más usted puede pegar el insectos por ejemplo y usted hace el pan no sé si tiene pan italianos tipos de pan diferentes bolachitas faça una mayonesa acá también nos hacemos algo que llamamos de lactonesa que sería mayonesa sabes lo que es leonardo mayonesa mayonesa sí entonces puede hacer la mayonesa sin huevos que llamamos de lactonesa solamente con leche óleo y otros sabores y como ese que ve aquí que voy colocar para vocês aquí y hacer una receta como esta por ejemplo con los panos encima está viendo puede colocar el pan la leche con esta mayonesa y acá tenemos dos manjericón y también una planta brasileña que se llama orapronobis pero se puede inventar las receitas con los insectos lembrando que es muy importante por ejemplo acá está desidratado torradito entonces hay todo tipo de receita muy fácil por ejemplo usted pega un grillo acá un grillo derrete el chocolate y coloca en el palito ahí entonces las receitas son las más variadas posibles de introducir en tu propia gastronomía como esto por ejemplo es un bolo gengibre 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 es gengibre es casi lo mismo profesor es 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 picante si si pega el grillo tritura el bien para que se torne una harina y faça cualquier tipo de bolo que tiene receita ahí no puede colocar mucho lembrando para quien está assistiendo que el bolo para dar esta forma bonita que están vendo y grande você precisa ter la farina tradicional entonces va a colocar una percentage no máximo de 10% você ya va a tener un aporte nutricional el bolo con harina de grillo este aquí es gengibre este aquí es eso entonces Leonardo es más o menos eso son receitas simples que se consegue hacer por ejemplo esta otra que hice aquí no sé si la gran mayoría de personas hacen macarrón que llamamos macarrón son la pasta la pasta acá llamamos de macarrón la pasta y você puede perceber que él tiene 10% de harina de grillo también esos pochitos pretitos son la harina de grillo y eso fica muy bom tranquilo de hacer mas si precisar de más receitas pasa mi contacto para mi instagram puede mandar un direct instagram que respondo ok obrigado Sergio puede Sergio puedes hablar no fue eso eso obrigado gracias por la información de Jenny nos pregunta profesor cual consideras que es el mejor insecto no no cuál es el mejor insecto para preparar así si veja bien como dice creo que no falei el grupo de insectos alimenticios son cerca de 2000 por pero hay una pequeña cantidad que a gente consegue escalar la producción que ahí es el interés de la zootecnia conseguir escalar la producción para que ese producto entre en el mercado que ese interés de la zootecnia entonces yo gusto mucho de trabajar con estos gritos son muy gustosos muy aceitos por estar yo soy de DNA ancestral porque todos los pueblos ven de un ancestral común y ese ancestral se alimentaba en su alimentación inicial de insectos y frutas entonces gritos y ese otro también que gosto mucho es el tenebrio que es no sé como se llaman besoros besoros aquí también se conoce como tenebrio tenebrio molitor lo llamamos aquí el tenebrio molitor para quien quer comenzar es una experiencia muy buena y ya está liberado en Europa y también en Brasil prácticamente se usa mucho entonces es dos principales gritos y tenebrios con certeza no va tener problemas en aceptación de las personas tanto por el sabor como por sus óleos no va haber problemas van ser muy bien aceitos bueno entonces no tenemos más preguntas en el chat en el facebook tampoco entonces agradezco al profesor Sergio tiene una pregunta profesor Sergio puede hablar Sergio la última duda al respecto de la preparación de estos los grillos por ejemplo cuál te gusta más al horno frito como que recomiendas digamos que es más sabroso ok como se chaman batatas en espanol batatas papa papa la patata Entonces, si, por ejemplo, pegar los grillos, tienen algunas especies de grillo, pero las especies más criadas son grillos negros, grillos pretos. Y, como dije, lo dejamos en jejum. Puedes ponerlo en jejum en un recipiente ya limpio. Tira la alimentación de él, deja solo grillos, dentro de una caja, de preferencia muy limpia, de plástico o inox, azo inox, dentro de la geladeira. El grillo no va a morrer. Después, lo congela. Y, al día siguiente, lo llevamos para la fritura. La fritura con óleo en la frijada. Es un sabor muy próximo de las papas. Muy gustoso lo fritar. Me gusta mucho, como en México, los chapulines fritos en las ruas. Muy gustoso. Esta es una forma muy bacana de hacer. Super. ¿Y al horno lo recomiendas? No. Veja bien. Puede hacer de todas las maneras, como dije, posibles. Si tienes tenebros ahí, que ya están deshidratados, ¿cierto? Sí. Puede hacer harina para colocar en panes y otras cosas, pero también puede polvilar encima de las más variadas receitas. Tengo certeza que va a hacer muy suceso. ¿Você habló como adorno es enfeite? ¿Es eso encima? Sí. Como... Que sería como eso. ¿Quieres ver? Eso. Sí. Eso. Eso es una forma de llamar la atención del público y mostrar para él que no es una cosa ruim. Entonces, de esa forma también, como adorno, que creo que es lo que entendí, es muy importante hacer. Eso. Gracias. Gracias. Bueno. Y también convido a ustedes para venir a Brasil. Claro. También. Y vamos, ¿no? Conocer aquí mi ciudad también. Están convidados. Gracias. Gracias, profesor Sergio. Bueno, obrigado a... 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 a palestras del profesor Sergio. Eh... profesor Sergio, pues, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Que han abierto la Universidad Industrial de Santander, los brazos abiertos de la Universidad Industrial de Santander, de Colombia. Eh... gracias a los participantes. y, pues, los invitamos a que sigan conociendo estas charlas que se están hablando sobre la... el uso de insectos en la alimentación humana y animal. Profesor Casse, obrigado. Abrazado. Y... a gente se fala. Ok. Muchas gracias. Y... hasta cualquier día. Ate. Ate. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.